La transformación pacífica del país Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Guillermo Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 31 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque volvió a aparecer el señor Marco Cortés y otra vez en entrevista con el señor Loret de Mola. Tal parece que no quiere entender o le gusta quedar en ridículo al señor Marco Cortés. ¿Por qué lo decimos? Estaban hablando sobre la situación que se va a presentar en los próximos días en estas elecciones, el 4 de junio, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Bueno, elecciones que van a marcar un precedente, es más que evidente. Hubo una parte en la que se le fue directo a la yugular Loret de Mola, cuando comenta sobre los escenarios que ellos ven. El mejor de los casos, según para Marco Cortés, como lo decía hace un par de añitos, cuando estaban disputando seis gubernaturas y decían que las seis iban a poder arrebatar, a lo mucho iban a perder una. Ahora, perdieron cuatro, se quedaron con dos. Ahora están diciendo que se van a llevar las dos y que su peor escenario sería uno y uno. Y le dice Loret, bueno, ¿cómo vas a decir eso si el que van a perder es el Estado de México? Y le contesta, sí, pero es un gobierno más, un Estado más que vamos a tener rumbo al 24. Ah, caray, ¿un Estado más? Pues hay que recordarle a Marco Cortés que si habla de Estados, así están distribuidos los Estados, en el que el PAN nada más tiene uno, Chucatán, Guanajuato dos, Querétaro tres, Aguascalientes cuatro, y Chihuahua cinco, y el PRI, Coahuila uno, Sinaloa dos, y el Estado de México, que también va a estar en disputa, tanto Coahuila como el Estado de México. Se hace que tienen hasta ahorita nueve y pudieran quedarse con siete o si les va bien, con ocho. Porque los otros, en Nuevo León, está MC, y en Jalisco también MC, y el único que tiene el PT, digo, perdón, el Partido Verde, es en San Luis Potosí. Ahora, si quieren sumar, como les decía, en lo mejor de los casos, al finalizar estas elecciones del 4 de junio, la oposición se quedaría con ocho, ocho gobiernos, si bien les va, en la supuesta de que ganen un y uno, y Morena se quedaría con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, perdón, trece con Puebla, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, ahí creo que me estoy saltando algunos, eh, miren nada más, si gana el Estado de México también, y también como aliado del San Luis Potosí, no hombre, nada más vean ustedes cuántos gobiernos tendría Morena, digo, si a eso se refiere el señor Marco Cortés, porque, pues, sacamos las cuentas así rápidamente, ¿no? Hay treinta y dos estados de la República, de los cuales, pues, les digo, en el mejor de los casos, se queda con ocho, la coalición, PRI-PAN-PRD, que el PRD ya no tiene ninguno, restan veinticuatro, y de los veinticuatro le quitemos dos de MC, o sea, Morena, se quedaría con, Morena y Aliados, claro, se quedarían con veintidós estados, entonces, ¿a quién quiere engañar Marco Cortés? Porque queda en vergüenza, en entrevista con Loretito, que, pues, así se la pinta. El llamado es ampliar este bloque opositor. ¿La elección de este domingo en el Estado de México marca el ánimo del dos mil veinticuatro? No, hombre, si animados estamos, estamos echados para adelante y con todo, mira, y más en accionacional. Como dirían en la Fórmula 1, no sé si sigue Marco Cortés la Fórmula 1, pero sería como la quali, como la calificación, para ver quién sale adelante y quién sale atrás. Sin lugar a dudas, será muy importante ver cómo salimos. Yo solo te diría, de las dos elecciones, el escenario de ganar dos de dos sería maravilloso para el país, porque quedaría claro y contundente qué es lo que va a ocurrir en el dos mil veinticuatro, en ese escenario positivo y por el cual estamos trabajando con todo. En un escenario en donde de dos elecciones, una sale a favor de la coalición, va por México y otra no fuera de esa manera, también es un escenario alentador. Pero no es lo mismo el peso electoral de Coahuila con el del Estado de México y también como si pierdes, ¿no? Si pierdes por 15 puntos el Estado de México, ¿con qué cara? Por supuesto que no es lo mismo, pero lo que yo te diría es un Estado más. Es un Estado más y es un mensaje claro. Y yo lo que te digo es, con toda precisión, en Coahuila vamos a ganar con un amplio margen. En el Estado de México, lo hemos venido diciendo la última semana, ya va a ser una elección cerrada. Así la vemos, así la percibimos y yo tengo certeza y convicción de que si los partidos coaligados cuidamos las casillas y provocamos que nuestros simpatizantes, militantes y que la gente que quiera ir a votar realmente participe, se puede ganar el Estado de México. Sí tengo esa convicción. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Gracias por estar en Latinus y muy buenas noches. Carlos, un gusto saludarte. Abrazo. No, hombre. Pues se la pintan, no es lo mismo. Dicen, no, pero es otro Estado. ¿Qué otro Estado? Si están perdiendo, ¿no lo entienden? Aunado a ello, ¿qué es lo que sale a decir en estas elecciones? Porque dice que el PAN va a aportar todo, que el PAN es un ingrediente simplemente importante para esta coalición y sobre todo para ganar el Estado de México. Lo que no se hace es lo mismo y lo que Acción Nacional aporta es ese cambio positivo para Coahuila, ese cambio positivo para el Estado de México, pero un cambio para adelante, no para atrás, como significa que llegue Morena, no en regresión, no en destrucción, sino lo que yo le pedí tanto a Manolo Jiménez como a Alejandra del Moral es que tome el modelo de buen gobierno panista para que se conviertan en los mejores gobernadores que ha tenido estos estados, pero además en los primeros gobiernos de coalición, en donde no solo ganamos juntos en las urnas, sino también gobernamos juntos y le damos resultados positivos. En las elecciones de 2021 en Coahuila tuvieron 200 mil votos, ustedes los panistas, y en Estado de México 900 mil. ¿Creen alcanzar estas cifras este domingo? Yo no tengo la menor duda de que aportaremos los votos necesarios para ganar, en el caso de Coahuila ganar contundentemente y en el caso del Estado de México para lograr lo que nos hemos propuesto, porque recuérdate que en el Estado de México empezamos 25 puntos abajo y Acción Nacional se ha comprometido, aún sin tener una candidata que salga de Acción Nacional yendo en este convenio de coalición en al menos lograr 800 mil votos. Vaya tarea, porque en la elección... ¿Si no sería un fracaso para el pan? No, porque en la elección anterior tuvimos muchos menos votos para gobernador. En la de gobernador. Pero si vamos a la elección del 21... Si no, estamos hablando, mi querido Carlos... No, bueno, pero si está... Para comparar manzanas con manzanas, si vamos a la anterior, con candidato de Acción Nacional, tuvimos 600 mil votos. Al contrario, mi querido Carlos, nos estamos poniendo la meta muy alta, pero sabiendo que trabajando en equipo lo vamos a lograr. Te pongo un ejemplo, Carlos. Estamos logrando una cobertura de casillas, y es el Estado de México, del 95%. Nunca la habíamos tenido. Puro pan. Y en Coahuila logramos acreditar al 100% de representantes de casillas. Dicho de otra forma, Carlos, estamos preparados. Acción Nacional aportará una gran cantidad de votos, pero particularmente lo que aporta Acción Nacional es ese deseo de cambio. Un cambio positivo, un cambio para adelante en ambas entidades federativas. Mucha gente dice que el gobierno del Estado de México, la elección del Estado de México siendo un año antes que la presidencial, pues marca un poco la presidencial. Pero en realidad de las últimas cuatro, pues ha fallado en tres, ¿no? Solo en una realmente... Es correcto, eso terminó siendo una leyenda no confirmada. Sí, sí, sí. Ahora, no es un laboratorio de estrategias, y voy con esto. ¿No se está jugando el PRI en esta elección, su permanencia en la alianza opositora para el 2024? Yo te diría que hay un compromiso claro de cara a futuro. Hicimos la coalición Va por México para contener reformas destructivas como la desaparición del INE, como la regresión en materia energética. Cerramos fila para que pudiéramos al menos cuidar lo más posible la integración de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Cerramos el acuerdo 2023 y 2024 con la idea de construir un proyecto de país competitivo, ganador, para corregir el rumbo de México. Más bien lo que yo te diría, querido Carlos... O sea, digamos, el reto que tenemos... De esto interpreto, que pase lo que pase el domingo, el PRI está firme para formar parte de la alianza opositora. Más bien el reto que tenemos es ampliar la coalición opositora. ¿Qué quiere decir ampliar la coalición opositora? Que no se limite a tres partidos y la sociedad civil con quienes hemos venido construyendo, sino que se pudieran sumar otros partidos políticos que se dicen opositores, concretamente el partido de MC, que no juegue al esquirol, que no le haga el trabajo sucio a Morena, como ocurrió en esta elección, y como ocurrió en el 2022, donde los candidatos de MC le pegaban, señalaban y criticaban más a los candidatos de la coalición que a los de propio Morena. Ahora, yo entrevisté ayer a Alejandra del Moral y le pregunté sobre la declinación de Juan Cepeda de MC y me dijo, pues al final, la mitad de los votos de Juan Cepeda se fueron con Delfín y la otra mitad se vinieron conmigo, dijo Alejandra del Moral. Es decir, pues no parece incidir ahí, no parece robarle votos solo a la oposición, sino también le roba votos a Morena, ¿no? No, pero lo que aquí llegó la hora, mi querido Carlos, es decir realmente que somos. ¿Somos oposición o no somos oposición? ¿Queremos construir un proyecto que genere un cambio para México o más bien queremos dividir votos de la oposición? Porque hay que decirlo con toda claridad, Carlos, si en el 2021 el partido de MC hubiera puesto por delante el interés del país y no el interés de partido o algún acuerdo bajo la mesa con Palacio Nacional, hoy México tendría una Cámara de Diputados con mayoría opositora, porque Acción Nacional ganó 114 diputados, 71 de mayoría. El PRI tiene 69 diputados, el PRD tiene 14 diputados, el MC tiene 24 diputados. ¿Hubiéramos podido, en vez de tener 225, hubiéramos podido tener 251 si hubiéramos sido cualidades? La elección es ampliar este de los oposiciones. Pues así es como se la pasa al señor Marco Cortés lloriqueando en donde sale, diciendo y pidiéndole a MC que se sumen porque fueran los todos poderosos. Da pena ajena. Y lo vamos a ver este 4 de junio. Hay que salir, señores, a votar y sacar de una vez por todas a estos partidos de oposición. ¡Callarles la boca como se hizo hace un par de añitos! ¡Callarles la boca! Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día. Servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!